¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ay, sentadita en mi escalera, y sentadita en mi escalera Y esperando el porvenir, y el porvenir nunca ha llegado Ay, esperando el porvenir, y el porvenir nunca ha llegado ¡Vamos allá! Mi niña sale al barcón, y acaricia su cabale Mi niña sale al barcón, y acaricia su cabale Cosita del corazón, son las que mi niña tiene Tiene, que tiene, tiene, que tiene ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ay, de Cárdenas, canto y arena De Cárdenas, canto y arena Te voy a hacer una fuerte ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! y agua de la Fuente Nueva. Yo le pido a Jesús que un calcito me toca, que un calcito me toca. ¡Vamos! Se hace su cabanjita y luego se va a brillar, y luego se va a brillar. ¡Que es todo! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar! ¡Azá! 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 Que mi marido no está aquí Que está en la guerra de Francia ¡Azá! 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 Mi marido no está aquí Que está en la guerra de Francia Buscando por un cantín Y a una ave y caraculada ¡Azá! 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 Mi marido no está aquí ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!